El rechazo El rechazo a migrantes y refugiados nos deshumaniza y hace más decadente nuestra sociedad, porque vence en nosotros el egoísmo y permite que la diferencia entre ricos y pobres crezca injustamente. Es irónico constatar que en las grandes reuniones nacionales y mundiales, políticos, organizaciones humanitarias, filósofos, educadores, opinionistas, siguen utilizando palabras como inclusión, superación de la discriminación, mientras que en la realidad se continúa construyendo muros y barreras entre estados. Se cierran puertos y fronteras y se expulsa a hermanos dejándolos a su suelo. Si bien son necesarias leyes, normas y tratados que regulen los temas migratorios, por otro lado, es urgente como personas, como sociedad, crecer en la cultura de la acogida, de la solidaridad hacia quienes llegan a nosotros esperando encontrar hermanos de corazón, hermanos de puertas abiertas.